Los boxeadores mexicanos Rey Vargas y Julio César Martínez han dado positivo por dopaje. Así lo hemos podido saber a través de unos test realizados por la Agencia Mundial Antidoping. Como ya ocurrió con el tema de Canelo hace un año o dos años, desde el organismo de la WBC, el propio presidente Mauricio Suleiman ha asegurado Ambos casos están totalmente exonerados, no hay falta alguna. La investigación del clenbuterol en sus dos pruebas está por debajo del parámetro de la Agencia Mundial Antidopaje y está comprobado que fue un tema de alimentación. También añadió que la Agencia Antidoping cuenta con estándares de detección en el que si algún deportista registra un nivel bajo de alguna sustancia, esto no es considerado como dopaje. Al analizar la situación de todos los deportes, la Agencia Mundial Antidopaje puso un nivel donde debajo de eso no es considerado doping y es considerado por alimentación. Ya hablé con los dos boxeadores. Se comprometen a un periodo de educación de nutrición el cual la WBC les dará de manera gratuita para que se conviertan en embajadores en sus gimnasios y nos ayuden a pasar el mensaje al atleta, que debe tener cuidado con lo que entra a su cuerpo. Noticia curiosa cuanto menos, ya que por ejemplo el británico Charlie Edwards fue perjudicado al combatir contra Julio César Martínez y perder su cinturón WBC. Ahora que Rívargas y Martínez dan positivo por dopaje no supone ninguna asunción para estos boxeadores. No sabemos si es porque precisamente la WBC es mexicana y son boxeadores mexicanos o el qué. Aparte de eso, el último caso parecido fue el de Canelo, que fue bastante sonado y que fue suspendido durante seis meses y como consecuencia tuvo que aplazar la pelea contra Golovkin. Veremos qué es lo que pasa y veremos si Bubben por ejemplo a darle una revancha a Charlie Edwards contra Julio César Martínez.